Eslovenia ha aprobado este martes el reconocimiento formal del Estado de Palestina después de que la oposición ultraconservadora eslovena solicitara la celebración de un referéndum, convirtiéndose así en el miembro número 147 de Naciones Unidas en reconocer a Palestina como Estado soberano e independiente. El primer ministro Robert Golov, en un mensaje publicado en la red social X, ha asegurado que este reconocimiento envía esperanza al pueblo palestino en Cisjordania y en Gaza. El gobierno de Eslovenia aprobó la semana pasada una iniciativa para avanzar en este reconocimiento, pero el visto bueno recaía en el poder legislativo. La Asamblea Nacional ha aprobado con 52 votos a favor el reconocimiento formal de Palestina después de que tanto la oposición como la coalición gobernante se hayan acusado mutuamente de romper el procedimiento que obligaba a esperar 30 días en el caso de que se presentase una propuesta de referéndum.